A mí me vas a acompañar al cerro a buscar inspiración Y quién sabe, a lo mejor y con un poquito de suerte encontramos algo de comer Una vez al año, pronusa lisifolia o como le decimos en cristiano capolín Da frutos en una ventana muy cortita entre como por el 15 y el 1 de junio De hecho fue mi abuelito el que me enseñó a identificar el árbol Y a saber cuándo estaba bueno para cultivar Y aunque es un tipo de cereza, pertenece a la familia Rosaya O sea, es la familia de las rosas igual que los tejocotes Para esta obra utilicé la misma paleta La inspiración fue uno de los libros de texto gratuito de mi infancia Entonces quiero hacer una especie como de monografía Para igualar el color cuando tienes un modelo en vivo Literal vas agregando colores hasta que lo veas igual Confía en tus ojos, tuviste mejor que tu lógica para igualar colores Al final no sé qué me poseyó que le pinté todo el fondo de azul Pero bueno, así quedó mi hoja de libro de texto de los capolines ¡Suscríbete al canal!